¡Suscríbete al canal! Tal vez no está muy cierto de lo que realmente significa. Y entonces para esto hacemos este tipo de entrevistas, precisamente para que nos enteremos un poco de las cosas que tenemos en nuestra casa y que a veces no estamos muy enterados de cómo funcionan. ¿Qué las tenemos? Y menos de cómo funcionan. ¿Cómo estás, Felipe? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿De qué se trata? Yo también lo he escuchado por ahí, dime. Mira, es un organismo encargado de defender, proteger y los derechos de los contribuyentes en nuestro país. Es decir, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo defendemos, observamos estos derechos de los contribuyentes? A través de nuestro servicio de asesoría. En el servicio de asesoría, el contribuyente se acerca con nosotros y ¿qué le damos? Es un consejo especializado en materia fiscal. El contribuyente tiene alguna duda respecto a cómo tributar en el RIF, en el régimen de incorporación fiscal. A veces con nosotros, nosotros le explicamos todo este régimen, cómo debe cumplir con sus obligaciones fiscales. Su propósito es complicado. A veces es muy complicado, ¿no? Tiene dudas con su PRFC, le llegó una carta de invitación del SAT respecto a depósitos en efectivos, efectuados en años anteriores. Y tiene una, tiene una multa. Le llegó el SAT con una multa. Tiene duda, entonces tiene que acercarse con nosotros y nosotros lo asesoramos. Y le damos ese consejo especializado en esta materia, ¿no? Sí, sí. Fíjate que qué bueno que mencionas eso, porque a veces puede ser complicado. Luego el SAT, como dices tú, te manda una invitación, pero no una fiesta precisamente, ¿no? Porque, o sea, es una invitación a que cumplas, ¿no? Por ahí. Entonces, de la gente lo le dice, ¿cómo? Pero, o sea, ¿estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Me hace falta pagar algo? A veces no queda muy claro, ¿no? Es correcto, efectivamente. Nosotros lo orientamos y lo asesoramos. De este servicio de asesoría se detonan dos servicios importantes para nosotros, como es el servicio de queja, que es un servicio que caracteriza a nuestra institución como defensor de derechos del contribuyente. La E es un servicio de salvaguarda de derechos. Y el pagador de impuestos que se sienta lesionado por cualquier acto de autoridad, ya sea del SAT, del IMSS, del Imponavir, de Conagua, o de Secretaría de Hacienda del Estado, pero son bastantes, sí, respecto a impuestos federales. Ok. Cualquier acto que emitan estas autoridades a este contribuyente, y que este contribuyente sienta que lesiona sus derechos, pueda tener conocido. Además, déjame comentarte que todos nuestros servicios son totalmente gratuitos. No hay ningún costo para los servicios, ¿no? Qué bueno que las reacciones también, ¿no? Sí. Y comentarte también que esta gratuidad de nuestros servicios no limita en absoluto la profesionalidad en los servicios. La Procuraduría se ha encargado, o está preocupada, en que todos nuestros integrantes de la delegación sean altamente especializados en materia fiscal. Entonces, los contribuyentes pueden estar seguros que van a recibir una atención profesional en lo que se dice. De calidad, qué bueno que lo dices, ¿no? De calidad, aunque sea gratis, ¿no? Y es gratis. No, pues es que no voy a pagar nada, no van a querer ayudar completamente, no van a tener la paciencia si no le entiendo a la primera. Así es. Si necesitan hacer otras cosas, qué bueno que lo dices. Oye, fíjate que, ahorita que dices quejas, ¿cuáles son las situaciones más comunes que atienden ustedes? Mira, son diversas en la cuestión de devoluciones de impuestos. El contribuyente presenta su declaración, tiene un saldo a favor, y el SAT no le devuelve. Eso es lo que nosotros hacemos a través del servicio de quejas. Nosotros requerimos al SAT un informe. Que el SAT tiene que explicar. Es correcto. ¿Dónde estuvo la irregularidad? ¿Por qué motivo no ha devuelto? Y nosotros acompañamos a este contribuyente a que le sea devuelto este saldo a favor. Es decir, si tiene alguna inconsistencia, lo apoyamos a solventar esta inconsistencia. Si no tiene inconsistencia, bueno, pues el SAT le tiene que devolver su impuesto. No es un derecho que tiene un contribuyente. O, pues, en otro servicio de queja, por ejemplo, te comentaba lo de las cartas de invitación. Ajá. Esa parte de que... Claro. A veces se trata de homolíneas, ¿no? Que es una persona... Claro, pasa esto. Es correcto. Teníamos un caso que efectivamente de aquí a un contribuyente le embargaron su cuenta bancaria. Y es un caso de homolínea. Es un contribuyente... El deudor es un contribuyente que se encuentra en Tijuana, imagínate nada más, ¿no? Sí, sí. Entonces estamos apoyando a este tipo de contribuyentes, ¿no? En el área de representación legal nos constituimos como el abogado patrón de aquel contribuyente que se acerca con nosotros. Es decir, lo que te comentaba, tenía una multa o tiene una determinación de crédito, puede acudir con nosotros. Nosotros lo acompañamos y le elaboramos todo el medio de defensa, ya sea en la instancia administrativa, ya sea en el juicio en unidad o ya sea incluso en el juicio de amparo. Es totalmente gratuito. Entonces es algo muy importante. Y vuelvo a repetir, nuestros servicios son totalmente gratuito, así es que invitamos a todos aquellos contribuyentes que se sientan lesionados en sus derechos que acudan con nosotros. Oye, me imagino que tienen toda una página de internet donde especificen todo lo que... en donde ustedes nos ayudan. Sí, exactamente. Mira, los datos de contacto están... es Delegación Chiapas, arreglaprodecon.gob.mx. Perfecto. Y los teléfonos es el 01-600-1431. Perfecto. Y estamos ubicados en la 4ª Poniente, 280, esquina 2ª Avenida Sur. Excelente. ¿Los horarios de atención? Es de las 9 a las 5 de la tarde, de manera interrumpida, de lunes a viernes. Excelente. De lunes a viernes, desde las 9 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Y si tiene dudas, si su situación entra o no dentro de... que le puedan ayudar o no, pues ya sea en la página de internet, se entera ahí o también hablando por teléfono. Así no va y ya le dicen si ahí es donde le corresponde ir y que le ayude, ¿no? No paga ni un solo centavo y es de calidad. Aquí ya tenemos aquí a Felipe que nos está diciendo esto. Oye, entonces muchísimas gracias, ¿eh? No, a ti, por el espacio, Marina. Gracias. En algún otro momento, mira, ahí están todos los datos para que la gente lo apunte. En cualquier otro momento los invitamos también, porque imagino que hay muchos casos en los cuales también estaría padre platicarlos y que la gente se entere que forma parte de lo que ustedes hacen. Sí, es importante que la gente, quiero repetir, que se sienta lesionada, que se acerque con nosotros. Son servicios totalmente gratuitos y estamos para servirles. Sí, sobre todo porque tienen poco tiempo todavía aquí en Chiapas, ¿no? Sí, es correcto. Tenemos un año y medio. Sí, es cierto. Ok, muy bien, muchísimas gracias, Felipe. Gracias. 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 Gracias.